Hola mis sopitos, vamos de camino a Alza y Córdoba, bueno aquí está mi hermana, saluda, hola, y la mía y mi hermana como si fuera mi hermana, hola, ella es Rocío que la conocéis del maquillaje a ciegas y ella es Karol, hola, ahí delante van mis padres y nos vamos a ir. Vamos a ir a Córdoba, ya estamos de hecho de camino y bueno, os iré enseñando el zoo, os quiero. Bueno mis sopitos, acabamos de parar cuando faltan 20 kilómetros porque querían ir al baño y aquí yo estoy en el coche y bueno, cuando lleguemos os avisamos. Pues ya estamos aquí en este de Córdoba, ya hemos llegado por fin, con tantas horas. Yo soy su papi. Sí. Y ella que aún no ha salido mis vídeos, ella mi mami. Hola. Bueno, luego os enseño por dentro. Estamos en el zoo. Me quiero una foto. Bueno, aún no hemos visto ningún animal. ¿Sabe cómo va a ser pájaros? Pajarraco. Venga, paloma. Bueno, luego os aviso. En este momento lo que he visto me está zoipando el zoo y a ti. A mí mucho, mucho. A ver, es que... Bueno, ahora os enseñaré. Yeah, yeah. Letting productions. Back so bad. Hola papi, ¿de qué ha pasado? Dicen cosas malas de mí. Se oye que soy quien te busco. ¿Será que te vuelveste loco? Qué mundo tan pequeño ya. Pensaste que no nos veíamos más. No voy a reclamar, no sé la que está mal. Aunque digan que tu cama yo suelo estar. Oh, ya, ya. No te confundas, ya, ya. No soy tu gata, ya, ya, no. No juegas con esta muñeca. Qué mentiroso. Pero qué mentiroso. Tú te volviste loco, yo. De mente te veo suerte y muerte. Tu mente en mi cuerpo, la mía en el dinero. Hablar de mujeres no es de caballero. Es tu peón, nena, otra vez. Que nunca me va a atender. Estabas en tu móvil y en un falso papel. Le decías a todo el con y ya me acosté. Cuando te veas de frente no te asustes. Voy a hacer que te trague tu embuste. Te hiciste lo amigo y me engañaste. Porque a mi espalda tú hablaste. Tu juego se terminó. Hasta aquí te llegó tu show. Tu juego se terminó. Hasta aquí llegó tu show. El día que el hipopótamo nos estuviera veando. Lo hemos pillado. Luego os enseño una foto. ¿Qué tal te está pareciendo el show a vosotras dos? A mí me encanta. De momento mi favorito son los fricatos. Ah, y a mí me encantan los leones. A mí la jirafa. Aunque he visto un topo. De la topito topi, ¿eh? ¿Qué animal es el que más te ha gustado de momento? La jirafa. A mí el león. Es que en serio, si tenéis la oportunidad de venir a Córdoba, venid. Porque es que está chulísimo. A mí me encanta el tirre. Ahora mismo vamos a pasar a una zona donde hay aves sueltas. Yo le tengo fobia, pero lo voy a hacer por vosotras. Al parecer no ha sido como pensaba, menos mal. ¿O pensaba que eran águilas? Sí, que te coman. Mira la tortuga. ¿Veis? Yo pensaba que eran otras clases de aves. Y resulta que son todos... Pajaritos. No, ja, güey. Patitos. 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 No ha safado en tu huaca. ¿Eh? Y allí otra, y otra, y otra. ¿Qué es lo que es? En la caja. En la caja. Mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.